¿Qué es lo que se ha hecho en el local? Mirá, en el local venimos trabajando hace mucho tiempo en buscar una propuesta diferente, con mucho color, trabajamos el tema detalles también, vestidos y el color lo trabajamos también en invierno y en verano. Nos encanta también trabajar con todo lo que sea artístico para que sea como único, ¿no? Entonces, las vidrieras, por ejemplo, las hacemos siempre en primavera, ya es la tercera edición de primavera que la hacemos con Andrea Arcuri, que es una artista plástica. Y en lo que venimos trabajando también ya desde hace un tiempo es varios comerciantes, estamos empezando a realizar acciones para levantar el centro comercial, como para volver a darle ese aire y ese espíritu que tuvo desde hace algunos años. Hay que estar lista para la mañana, salir con una camisola, tener un vestido para la tardecita con un blazer y estar como para que sea algo dinámico. Y también tenemos algunas cosas de fiesta, siempre con algún detalle, algún color, algún accesorio. Los accesorios también están como para levantar todas las prendas. Me gustó mucho el tema de los colores porque la verdad que está muy de acuerdo con lo que se usó allá en la temporada pasada. Y con respecto al centro comercial, yo opino que debería levantarse un poquito para ser más atractivo y que no cuesta tanto porque hoy por hoy la decoración no es tan costosa. Todas las señoras, todas las chicas, todas las mujeres pueden estar bellas con muy poquito y al contar con todos los talles mucho mejor, ¿verdad? Y hay colores, colores que, bueno, tenemos que usar colores, ¿verdad? ¡Gracias!